Y hoy en Vida Sana te compartimos la importancia y los beneficios para la salud, el salir, mírenme, a correr, ve el detalle. Correr es una de las mejores formas de mantenerte ejercitado, en general, en buen estado de salud o incluso la posibilidad de mejorarlo. A nivel físico, fisiológico y mental, diversos estudios científicos han confirmado que, efectivamente, el running tiene una serie de increíbles beneficios para la salud que son. Fortalece los pulmones, mejora la memoria, previene el envejecimiento prematuro, evita enfermedades cardiovasculares, disminuye el riesgo de osteoporosis, evita la artritis, evita la depresión y ayuda a prevenir el cáncer.